¿Qué sigue el apoyo hacia los damnificados de Veracruz? ¿Qué ciudad nos sigue apoyando? Mira, antes que nada, quiero agradecer profundamente la manera tan espontánea que hizo la empresa Radio GAPE que en una forma solidaria con Veracruz instaló un centro de acopio en sus oficinas. Entonces, fuimos convocados el día de ayer por la delegada de la Cruz Roja aquí en la ciudad de Reynosa para recibir este acopio que hizo Radio GAPE para enviarlo precisamente a Veracruz. Como todas las donaciones que se hicieron en la Cruz Roja pues van a ser enviadas a través de esta oficina de clase. De hecho, nos faltan tres trailers, estamos en espera de ellos para enviarlos a Veracruz, son trailers con 45 toneladas cada uno la cual estamos muy agradecidos por la generosidad del pueblo de Reynosa por las instituciones educativas, por los clubes, por los grupos, por los jóvenes que como los de Tecnológico, como de la Escuela Música, como todas las escuelas le pusieron su grano de arena para que pudiéramos colectar una gran cantidad de vidrios para Veracruz. El gobierno de Veracruz y el pueblo de Veracruz agradece profundamente la generosidad de todos los tamalitecos, los inocenses también de las ciudades de Díaz-Ordaz, Medina Alemán, de Reynosa los municipios que participaron como el Día Municipal de Reynosa como un municipio de Díaz-Ordaz con donación de artículos de seres domésticos de kits para aseos de casa, aseos personales. Del lado americano, pues también hubo una gran ayuda de parte de nuestros hermanos que viven en Estados Unidos, en el Valle de Texas, en Hueslaco, Mision, Texas en la ciudad de Hidalgo, que nos hizo el favor de autorizar la instalación de un centro de acopio en el State Farm Marina a los directivos de esta empresa también, un agradecimiento a McAllen, al Mayor al Consular General de México, que fue uno de los que coordinó este esfuerzo a la Iglesia Internacional de la Comunidad, que también nos hizo el favor de ser parte de este proyecto, a los consejeros del Instituto Militario en el Exterior y en fin, a las cámaras, a todo el mundo. Estamos muy agradecidos por esta gran muestra de solidaridad con Veracruz y especialmente queremos agradecerle al señor Félix Garza esa decisión personal de instalar un centro de acopio en sus oficinas y pues fueron prácticamente casi 12 toneladas de productos que enviaron agua embotellada, comida, cobertores, escobas, en fin todo lo que los veracruzanos estamos ahorita en este momento que es la etapa de la reconstrucción. La contingencia más grave, pues pasó, pasó porque realmente hubo pocas pérdidas de vida debido a la intensidad del huracán, pudo haber sido catastrófico. Sin embargo, pues agradecemos de veras con el corazón en la mano y gracias a Dios porque entendimos que hay que ayudar cuando necesitamos. ¿Ahorita cierra ya el ciclo de los que están recolectando comidas y todo eso o van a seguir en todo el año recolectando y ayudando, seguir apoyando? Mira, esta jornada de ayuda concluyó precisamente el 17 de octubre, la Cruz Roja lo concluyó el día de ayer. Nosotros el día 17, porque hicimos un evento deportivo en el estacionamiento del gimnasio municipio de la UAC, y ahí dimos a conocer que concluíamos esta etapa de agradecimiento y de apoyo a Veracruz, a nuestras familias ramificadas, la asociación de veracruzanos, ¿verdad?, que fundamos nosotros, se sumó a este gran esfuerzo y logramos, logramos todos en conjunto esta gran ayuda que es vital para los veracruzanos en estos momentos tan difíciles que estamos ya en la reconstrucción. Veracruz es un pueblo que sabe reír, cantar y llorar, como decía nuestro gobernador Fierda Beltrán, un pueblo que sabe salir adelante, estamos en pie y bueno, estamos listos preparándonos y seguimos nuestra rutina, nuestra vida y agradeciendo enormemente a la comunidad nacional e internacional por estas demostraciones de apoyo a nuestros hermanos Veracruz.